titular ejecutivo de este proyecto que es el Mundial 2030, que tranquilamente puede llegar a disputarse en Sudamérica. Recuerden que se ha postulado a Argentina en conjunto con otros países de la región para albergar la Copa del Mundo. Y ya se empieza a trabajar en las que podrían ser las subsedes. Está claro que Mendoza tiene todo para ser subsede de una Copa del Mundo. Claro, hay mucha tarea por delante que tiene que ver con reestructurar en parte el Estadio Malvinas Argentinas. Ayer, conferencia de prensa en la Subsecretaría de Deportes de la provincia y primeros pasos rumbo al Mundial 2030. Otro gran desafío podría ser el cuarto para Mendoza, el cuarto Mundial ojalá, pero bueno, comienza un camino que él muy bien va a explicar. Desde la provincia haremos todo lo posible, por supuesto. Queda mucho y no tanto tiempo, estamos hablando de un Mundial que se prepara y se planifica y proyecta con muchas cosas para hacer que nos van a indicar perfectamente. Y haremos todo el esfuerzo posible para ese cuarto Mundial como lo hemos hecho en los anteriores para estar considerados con una gran inversión que hay que hacer y con todo lo que los mendocinos podemos brindar. Es un proceso bastante rápido el de postulación. Formalmente el proceso se abre en junio de este año con la entrega de los requisitos finales, pero nosotros no estamos anticipando entregándole a las provincias los requerimientos basados en el Mundial anterior, el del 2026. No cambia mucho de un Mundial a otro los requerimientos de FIFA. Y se va a cerrar con la votación de las 211 asociaciones miembros en el tercer trimestre del próximo año, de 2024. Entonces tenemos un año para, como postulación de los cuatro países, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, elaborar la mejor propuesta de valor para traer, ojalá de regreso a la cuna, la Copa Mundial después de 100 años. Bueno, sería una cosa maravillosa, ¿no? Cuarto Mundial, decía Federico Chapeta, porque recuerden, 78 y después en sub-20, 2001 y el actual. Si se llegara a dar el 2030, sería el cuarto Mundial para Mendoza. Pero claro, primero tienen que elegir a Sudamérica, para denominarlo de alguna manera, no es todo Sudamérica, pero son cuatro países, como sede de ese Mundial del 2030.